hola hola mis amores como están bienvenidos a este su canal mayra's my real life hola mis amores espero que todo se haya levantado muy bien y con un estado de ánimo mejor que el que se levantaron ayer sé que estamos en unos momentos difíciles donde tenemos que estar en casita donde donde nuestros sentimientos están a flor de piel los nervios pues por toda esta situación pero hay que mantener la calma hay que tener fe de que todo esto pasará siempre después de la tormenta viene la calma mis amores no olviden eso este y agradezcamos y abrimos los ojos vimos en la luz del sol una nueva un nuevo día una vez más así que más que agradecida con dios por tener la oportunidad de poder dirigirme a ustedes a través del lente a mi celular mis amores quiero hacer la segunda tanda de recomendaciones de canales así que nos vamos enseguida entonces quiero recomendar este el canal que vayan a visitarlo y se suscriban los amantes en idaho algo así es que se llama ella hace manualidades también cocina este limpieza hace blogs es un canal variado es un canal muy bueno entonces samuel fabal es un muchacho que canta él tiene vídeos cantando si usted le gusta la música este moderna o tiene hijos que le gusta esa música moderna pues pase a visitarlo quien sabe ese muchacho llegue lejos y usted sea parte de su historia de que usted lo ayudó entonces también roger aventuras él hace vídeos él visita lugares este en diferentes estados en eeuu así que ya que usted no puede salir de casita por esto del coronavirus pues usted va y visita su canal y se entretiene viendo diferentes lugares muy bonitos que le enseñan sus vídeos así que le recomiendo que vaya y se suscriba a su canal también lópez creo que es cuellar blog también es un son un canal muy 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 bonito y se los recomiendo muchísimo por favor vayan y suscríbanse lilly blogs de todo un poco si usted está en esto de 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 la dieta keto ella es la persona este es el canal ideal para usted porque ella hace muchísimas recetas este recetas keto es de eso se trata su canal de lo más que que ella hace y son buenísimas recetas yo yo he ido a su canal en estos días unos churros que se me hizo agua la boca cocinando con sergio hay ese hombre tiene unas manotas para cocinar que dios se las bendiga hace como tres días creo o dos días no me acuerdo bien que hizo un pan que bien esponjoso el lo aprieta me parece una almohada que él preguntaba con quién usted con qué usted se lo comería y yo yo diciendo acá hay con café como si me fueran a dar un pedazo se veía bien rico así que vayan y visiten a a a sergio a su canal juliana lópez lópez también por favor vayan a su canal y apóyenla vamos a apoyarnos los unos a los otros señores no podemos pensar nada más en subir nuestro canal tenemos que compartir nuestra no sabe cuando alguien hace un bien por ti se suscribe a tu canal y está ahí nosotros debemos devolver eso hacerse ser agradecidos y devolver de la misma manera tratando de ayudar porque con una persona que se suscriba viene otra y otra y así como crecen los canales y debemos apoyarnos para crecer todos juntos para que cuando estemos todos en el tope nos acordemos de cuando todos nos ayudamos a una comunidad muy bonita que se ha formado yo me siento agradecida con dios estoy muy feliz de tenerlos a todos los que tengo en mi canal y espero que sigan llegando más con la gracia de dios así que mis amores yo lo dejo porque aquí el don se está poniendo bien no se está poniendo desinquedo entonces nada ahorita les le subiré el videíto de las recetas mil besos mil abrazos sonríanle a la vida no se preocupen todo va a estar bien y gracias una vez más por ver este vídeo no se olviden que las personas que vayan a visitar estos canales que hoy he recomendado que digan que es de parte mía para que ellos sepan y eso y para yo enterarme también de si está funcionando esto que estoy haciendo para ustedes y luego con mucho 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 cariño a los que no mencionado no se preocupen voy a seguir buscando este canales por favor comenten en los vídeos porque me parecen los suscriptores pero yo no sé quiénes son todos entonces y necesito apuntar su nombre para darle un ayudadito un empujoncito uno o dos que vengan o tres algo es algo algo estamos haciendo no entonces nada mis amores le mando besos abrazos bendiciones y será hasta ahorita que nos veamos en la receta de hoy bye